Y hay pecado, a ver, le va diciendo a la gente que a ti nunca te han besado ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ha visto niño? ¿Quién te ve? ¿Quién no viera pa' no verte? ¿Quién no viera pa' no verte? ¿Quién te ve? ¿Quién no viera pa' no verte?